Bueno gente se ha publicado el primer vistazo oficial a los susurradores A ver, si por una parte ya sabemos que iban a aparecer, se vio en el trailer Pero se puede decir que esta promo del capítulo número 6 y los episodios siguientes Está 100% centrada en los susurradores Antes de empezar hay una cosa y es que el nombre en inglés de este grupo son los Whispers Que según el google traductor si que se traduce como susurradores Pero he visto varias traducciones por ahí extraoficiales Que les ponen el nombre de susurrantes Así que bueno, no se que nombre le pondrán en Fox Al fin y al cabo ellos son los que ponen los subtítulos Y ese va a ser el nombre oficial para la gente en español Pero bueno, solamente les digo eso porque puede ser que el nombre cambie en el próximo episodio Cuando se presente este grupo en la televisión Yo les digo susurradores básicamente porque me he acostumbrado a decirlo de esta forma Llevo 3 años haciendo videos y en los 3 años siempre los he llamado así Bueno, en esta promo de 30 segundos hay cosas muy interesantes de las cuales hablaremos en este video Esa es la primera imagen con el logo de The Walking Dead Y el personaje que está aquí es Daryl en el centro Solo que no se ve porque la promo está en mala calidad Y lo que está al otro lado es básicamente su perro En la siguiente imagen se puede ver mejor De hecho, el tutor oficial de The Walking Dead confirmó que este personaje Tendrá una mascota para la segunda mitad de la temporada 9 Y eso tiene sentido considerando que este personaje probablemente luego de la muerte de Rick Se va a exiliar por así decirlo de las comunidades De por si en la primera mitad se pudo ver como es que Daryl no era muy partidario de unirse con las comunidades Dijo en un momento que le gustaba comer el grupo antes porque eran un grupo pequeño Y luego de la muerte de Rick es creíble pensar que ese personaje se va a exiliar solo Y va a ir por ahí a vivir en el bosque Por cierto, el perro aparentemente es un pastor alemán Y sí, va a ser un personaje bastante querido Como todos los animales en todas las series Ahora, espero que no lo maten por favor Si lo van a matar que no sea pronto Porque va a doler bastante También en la imagen se puede ver a Aaron con su nuevo look Con su brazo metálico que parece bastante extraño la verdad O sea, es como el brazo de Mer pero con una mano metálica Simplemente es raro, no es como el gancho de Rick del cómic Me parece que, bueno, se ve diferente y ya está Y por otra parte está Jesús con su armadura del cómic La cual le parece que es genial, en serio Este es el Jesús que quería ver en el nuevo comienzo Y las imágenes que se puede ver donde el personaje pelea de noche Me parece que va a ser de los mejores momentos de Jesús de toda la serie Bien, Daryl, Aaron y Jesús están frente a una hora de caminantes Y los están examinando diciendo que nunca hacen esto Como todos sabemos lo que suelen hacer los caminantes Es ir hacia un lugar, o sea, no es que se queden fijos y moviéndose en círculos Sino que siempre están en constante movimiento No vas a encontrar una hora de zombies exactamente quieta A no ser que no haya lugar a donde ir Que es por ejemplo lo que pasó en el caso de la cantera Por lo general se ven atraídos al ruido más fuerte Y van en esa dirección hasta que se encuentren con ese ruido O hasta que haya otro más fuerte Básicamente es como funciona la horda Luego de esto Daryl dice que hay una tormenta aproximándose y se van Pero las tomas de los caminantes Como si estuvieras dentro de la horda Me parecen espeluznantes y son geniales, de verdad Es un tema que siempre he pensado cuando este grupo se ha introducido a la serie Y es que dan para que The Walking Dead sea de verdad Una historia de terror y no una historia de guerra entre comunidades Como era la guerra contra Negan Por lo que se puede ver en las pocas imágenes Parece que si van a darle fuerte a este aspecto A intentar hacer que los usurradores sean un grupo lo más aterrador posible Y eso me encanta Luego tenemos una imagen de Eugene sobre la torre de agua Que al final si era Eugene Yo pensaba que no lo era porque la ropa no coincidía Pero bueno Y se puede ver como debajo de la torre hay caminantes Creo que esto va a ser del capítulo número 6 Como les digo Probablemente Eugene salga con Rosita a la torre de agua Él vaya haciendo los planes Diciendo por aquí está la horda No van a pasar por aquí Así que voy a tomar ese atajo para llegar a la torre Y se va a quedar sorprendido cuando se dé cuenta Que los caminantes están yendo Al lugar donde él no pensaba que iban a ir Luego de esto probablemente Eugene y Rosita bajen Y vayan de regreso a las comunidades A su territorio por así decirlo Y es aquí donde se topan con la escena del tráiler Donde se esconden debajo de ese acantilado Y se tapan con tierra Bien en esta imagen se puede ver Como es que Eugene habla con Aaron Quien estaba antes con Jesús Yo creo que esto va a ser parte del capítulo número 7 O sea no va a ser el sexto Y les dice que esta no fue una horda normal Hay una cosa que es bastante evidente aquí Y es que Rosita va a ser secuestrada por los usurradores Creo que eso es lo que va a pasar Evidentemente esta imagen es después del final del tráiler Porque se puede ver que Eugene tiene la cara cubierta de barro Y Rosita no está Además de eso en el capítulo número 8 La sinopsis habla de un secuestro de algún personaje del grupo Y lo que más tiene sentido es pensar que Rosita fue secuestrada Y Eugene logró escapar Me parece que en el gómic también pasó algo similar En la primera aparición de los usurradores también secuestraron a alguien Así que va a ser algo parecido Luego tenemos más imágenes de Aaron, Jesús y Daryl En el bosque de noche Esto puede ser una de dos opciones En primer lugar están buscando a Eugene Y es antes de que lo encuentren O en segundo lugar están buscando a Rosita por petición de Eugene Tenemos una imagen de Henry ya crecido Y parece que no dejó el bastón Lo cual le parece que es genial simplemente La verdad este personaje me está cayendo mucho mejor En su forma adolescente que en su forma niño Porque era bastante castrante antes El grupo de Magna junto con el grupo de Mishon Afuera de las comunidades Lo cual no sé a qué tiene que ver esto honestamente Puede ser que Mishon se lleve al grupo de Magna Para rescatar a Rosita No me parece algo confiable Pero Mishon de verdad no confía en ellos Así que no sé lo que puede pasar No sé a qué viene esta escena Y para terminar tenemos esta imagen Que es la primera de un susurrador Si o si tiene que ser Un caminante no se para de esa forma Y no se queda quieto como les digo En todas las series se ha visto muy pocas veces Que un caminante se quede completamente quieto Parado en la nada Y si pasa eso suele ser mirando al infinito Mirando al cielo o al sol En cambio lo que está pasando aquí Es que este caminante por así decirlo Está parado mirando hacia el frente Y de forma amenazante Está erguido No está como un caminante por así decirlo Claramente es un susurrador Bien mucha gente me ha estado diciendo Que este personaje probablemente sea Beta A ver estoy completamente de acuerdo Que es un susurrador Claramente lo es Porque un caminante no se para de esa forma Pero yo creo que debería ser Alpha Si es que en caso es alguien con nombre O si no simplemente es un miembro más de ese grupo Que no tiene nombre y ya está Y la razón de esto es porque están investigando un poco Sobre la fecha en la cual se confirmó El costing call para los personajes de los susurradores Y para que se hagan una idea Samantha Morton Que nace de Alpha Fue confirmada el 22 de julio de este año Cassidy MacLindsay Que nace de Lydia Fue confirmada el 24 de agosto de este año O sea un mes después Y Ryan Kurz Que no es Beta Fue confirmada el 27 de agosto De entre los tres El último que fue confirmado fue Beta Lo cual quiere decir que probablemente Vaya a ser el último en ser añadido en la serie Por diversas fuentes se sabe Que Samantha Morton como Alpha Va a aparecer en el capítulo número 8 Va a ser algo similar a lo que pasó con Mission en la temporada número 2 Oficialmente ese personaje apareció en el capítulo final de esa temporada Pero la actriz que la interpreta apareció recién en la tercera temporada Algo similar pasa con Alpha Probablemente al final del capítulo número 7 La veamos con su máscara de usurrador y todo esto Pero ya para el capítulo número 8 La veamos descubierta por así decirlo Con su cabeza calva Por ahora recomiendo esperar a Beta No creo que vaya a aparecer en el capítulo número 7 o número 8 Más que nada me parece que se la van a guardar para el capítulo 10 Por ahí no creo que aparezca antes Por las fechas el 27 de agosto Yo creo que sí Más o menos capítulo número 10 Por ahí aparecerá Beta Así que nada gente Espero que les haya gustado este video Si es así Por favor no me dejad un me gusta Ya saben que eso me Ayudaré muchísimo Pueden comentarme su opinión sobre esta prueba ¿Qué les parece? ¿Les gusta el rumbo que están tomando con este nuevo grupo? ¿O les parece que está mal? Como les digo Me parece que lo están haciendo bien Porque le dan más énfasis al terror que ocasiona este grupo También una cosa que decir es que Estoy mal ¿ok? Estoy peor que ayer de hecho O sea es martes y no puedo ni hablar Si hablo muy fuerte o muy rápido me salen gallos Literalmente Creo que voy a quedarme afónico uno de estos días Así que bueno espero recuperarme para hacer más videos Un saludo para Como siempre les digo No olviden suscribirse al canal Para ver más videos de Walking Dead en el Español Como siempre aquí Chigo Black Su fanboy del cómic favorito Y que tengan un buen día Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video